Y a uno de los proponentes de una ordenanza que regula el uso de la motocicleta en Esmeraldas. ¿En qué se falló? ¿Por qué la ordenanza no ha tenido la respuesta necesaria y la parte positiva? ¿Qué era lo que se buscaba? Hoy por hoy, la mayoría de los actos delictivos se cometen en una motocicleta. Bueno, un saludo y un abrazo solidario a mi querido Cantón de Esmeraldas, que hay momentos complicados, momentos muy difíciles, por los azotes de inseguridad que golpea cada uno de los sectores y hogares de los esmeraldes. Frente a eso, señor periodista, nosotros en el 2020 planteamos de que se debe regular el uso de la motocicleta dentro del casco urbano y en el 2021 se materializó la ordenanza que controla, regula el uso de la motocicleta. Pero claro que ha habido un inconveniente con quienes están dando el servicio de movilidad de personas en las motos lineales. En las motos que nosotros conocemos común y corriente, este tipo de transporte es ilegal. Frente a eso no se los podía reconocer como una actividad de trabajo, ya que a ellos no se les puede dar el permiso para que puedan circular en Esmeraldas porque la ley lo impide. ¿Esa ordenanza no regula eso? Eso no, nosotros no tenemos ni siquiera la competencia para regularlo porque ellos no se los pueden regularizar. Hubo una movilización de ellos ya que con esta ordenanza impidían de que ellos puedan en este caso llevar a otro hombre y ellos están ganándose la vida en los diferentes lugares donde se encuentran, frente al Margarita Cortés. ¿Y por ello no se aplicó entonces la ordenanza? Entonces con esa movilización no se pudo aplicar en su debido tiempo la ordenanza y se planificó también con Esbial una reforma ya que tampoco estaba contemplado el tema de la logística y una posible multa económica que ahora se está colocando para quienes en este caso no puedan cumplir con lo que dice la ley en cuanto al uso de la motocicleta y si hay dos hombres en los horarios que ellos están movilizándose, estas personas pueden ser sancionadas económicamente y con la retención de la motocicleta que es lo que nos ha planteado Esbial cuando nosotros vamos a acoger para que de una vez por todas esta ordenanza deba aplicarse ya que los últimos actos delictivos en el Cantón Esmeraldas han sido justamente la movilidad de una motocicleta alineada. La situación que estamos viviendo amerita de que se pueda aplicar la ordenanza ¿de quién va a depender entonces que se la pueda aplicar, que se puedan ejecutar las acciones? Nosotros como legisladores, como proponentes vamos a estar vigilantes del cumplimiento de esta ordenanza no podemos esperar más. Esmeraldas necesita de que sus autoridades respondan. Hoy tenemos un problema grande y gigantesco que es el azote delincuencial. Necesitamos de esta ordenanza porque aquí también hacemos un llamado a que la Policía Nacional en conjunto con Esbial puedan hacer los diferentes operativos y que en un lapso de seis meses nos puedan entregar en un estudio a ver si esta ordenanza ha servido para bajar los índices delincuenciales. Pero hoy nosotros estamos planteando de que dos hombres no pueden circular en una motocicleta en horarios establecidos en esta ordenanza ya que los hechos delictivos pues justamente nos dan la razón de que hay que bajarles en este tema de que no puedan andar en una motocicleta en los horarios para ver de qué manera nosotros ayudamos a bajar los índices delincuenciales en el Cantón. En el tema de la ordenanza de alguna manera involucra a la Policía Nacional porque ellos dicen no es competencia nuestra, no podemos controlar. Tránsito dicen no es competencia nuestra, no podemos actuar. Entonces nadie puede hacerlo y se lava las manos y no hace ni el uno ni el otro, no hace nada. Ventajosamente usted nos da la pregunta y la respuesta. Ese ha sido el problema. Que ninguna autoridad quiere trabajar el tema de la inseguridad en Esmeralda. La gobernación tirando la pelota a alcaldía, alcaldía, gobernación y hoy tenemos un pueblo que está totalmente asustado. Estamos próximos a un feriado que va a ingresar recursos a Esmeraldas. Lo correcto es que la gobernación, alcaldía, prefectura, trabajemos en equipo. Porque aquí el que va a ganar es el pueblo de Esmeralda. Aquí no hay que ver cuál es el costo político. Todo el mundo tiene miedo porque dice que hay un costo político por el tema de las restricciones. Lo asumimos con responsabilidad porque sabemos que debemos trabajar, Esmeralda. Pero la falta de liderazgo, porque la Policía Nacional tiene facultades legales. Ellos no pueden decir de que si no existe una ordenanza no pueden trabajar, compañeros. Ellos deben hacer su trabajo y los operativos. Y a su vez, la combinación que nosotros estamos haciendo es que debe activarse Ciudad Inteligente. Ciudad Inteligente tiene 50 cámaras para seguir en vivo hechos delictivos o los lugares donde también puedan haber conflictos. Entonces, si hay una Ciudad Inteligente, una inversión de más de 2 millones de dólares, debe estar anclado a la ECO 911 y hacer un trabajo de respuesta que, de acuerdo a las normas internacionales, debe ser máximo de 7 minutos. ¿Dónde está esa inversión de 2 millones de dólares que el municipio ha hecho y que debe ya ahora sí dar resultados en mejorar el tema de la inseguridad en el Cantón Esmeraldas? ¿Es necesaria una reunión con la Policía para aclararle esto, que la ordenanza sí les permite a ellos actuar? Indudablemente. Es más, señor periodista, la Policía estuvo en la socialización. Y estos horarios de 6 de la mañana a 9 de la mañana, que puedan circular dos hombres, de 5 de la mañana a 8 de la noche, fueron horarios entregados por la Policía Nacional. Ellos fueron los que nos dijeron de que debe haber este horario para que mucha gente, que sí le da buen uso a la motocicleta, pueda en este caso movilizar a su hermano, a su primo, a familiares, y que en este horario ellos también van a hacer operativos, pero a su vez se va a permitir la movilización de dos hombres. Fue la policía que nos entregó a nosotros este estudio técnico que nos dio resultados. Yo recuerdo que ellos lo pedían. Ellos lo pedían, entonces no pueden ahora eludir una responsabilidad constitucional y legal de hacer los operativos, ya que Esmeraldas necesita de todas las autoridades. Esto no hay que ver si ustedes X o Y partido. Hoy que hay que trabajar por Esmeraldas, por eso también hago un llamado a la gobernación, a la prefectura, a la alcaldía, a que trabajemos en un verdadero plan de emergencia, porque hoy la inseguridad de Esmeraldas sigue creciendo, y si no se militariza, si no se trata de una manera correcta, vamos a tener problemas colaterales, que no va a haber ningún programa o algún plan que pueda rescatar a nuestra tierra. Hoy estamos a tiempo de poder desbaratar este problema estructural, pero el primer camino es la unidad y que nuestras autoridades no eluden responsabilidad. Que digan, señora gobernadora, usted tiene responsabilidad también en el tema de la seguridad, ya que usted es la representante del Estado, representante del Gobierno Nacional, y debemos trabajar en equipo para mejorar las condiciones de vida de las y los esmeraldeños.